Parece que le falta 6 de ese motor ¿Y qué fue? Luis Iberá Con tanta chapa Pásele Ranky de Kankinká ¿Y qué fue? Luis Iberá Con tanta chapa Pásele Ranky de Kankinká ¡Bambú! ¡Chapa! ¡Bobby's Ball! ¡Bobby's Ball! Ranky de Kankinká ¡Bambú! ¡Chapa! ¡Tres mujeres coño hay! ¡Rak! ¡Rak! ¡Bobby's Ball! Ranky de Kankinká 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 Dedicados para el día Bendiciones Saludos a los mujeres de Haití Bus de té Coco Molda Bus de té Coco Molda Bus de té Coco Molda ¿Se le quiere mucho? ¡Bien! ¡Bien! Me dice una foto a ustedes Se le quieren mucho, de verdad ¡Presión! ¡Bien! 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 100% dominicano 660 70% ¡Bien! ¡Ese soy yo! ¡El que no borra! ¡El de morrer de la muerte! ¡Sobre! Yo voy a sonar un batido Un batido Seno ahí Un batido Un batido